Estamos en la casa de la hacienda Villa Mejía, Tagasta. Esta casa fue construida más o menos en 1915, fue construida por el señor Pedro Mejía. Él coleccionaba leones en su momento, entonces dentro de la ornamentación que tiene la casa, esos pisos de cemento que son originales, tenemos las imágenes de los leones. Habían varios leones enjaulados y de don Pedro los mantenía y los alimentaba. Esta casa está prácticamente como se construyó. Aquí podemos ver el edificio de las caballerizas. Lo más valioso de este edificio es la materialidad del edificio porque es irrepetible. Es un humedal muy característico porque es un humedal que consiste en tener bosque, pero también tienes la parte humedal. Tenemos bosque de acaso y bosque de octalino. ¿Y el bosque qué trae? Aves, aves de todas las especies, búhos, águilas. La idea es que la gente venga y conozca, vengan a la localidad de Kennedy y conozcan todo lo que tiene esa localidad para mostrar. Esto puede perderse en cualquier momento. Y es como el agua, el agua no va a ser para toda la vida, la naturaleza tampoco. Si no la cuidamos, pues se va a desaparecer. Recolectando cosas de reciclaje, después fui comprando cosas y todo eso. Y formé el bar hace unos 23 años. Cada día recolecto más cosas, más cosas. Y no dejo que las cosas se vayan al olvido, que las recuerden todo mundo. Porque las cosas de los antepasados, de los abuelos de uno. Si están muy tristes, llegan acá y se les quita la tristeza de ver de esto, no solo tomando. Esta idea es de mi abuela. Ella ya vendía pasteles, rellena hace mucho tiempo. Luego pasó al piqueteadero. Luego lo hereda mi padre y lo convierte en una empresa. Viene mucha gente de varias ciudades a buscarnos por ser la mejor fritanga de Bogotá. Papa, rellena, longaniza, pulgarejo, ofe, hica, corazón, gallina, huesos de marrano, chuleta. ¡Suscríbete!